5 cosas que no me han gustado en nada de Hogwarts Legacy. 1. El mapa de Hogwarts. No hay dios que lo entienda. Moverse por donde en el colegio ya es bastante lioso, pero el mapa debería estar para ayudar. No será un simple selector de TPS. Es bonito, pero poco funcional. 2. El sistema de guardado. No sé qué le pasa, pero mientras juego me veo guardando manualmente cada 2x3 como si esto fuera 1998. Ya me ha hecho cosas raras devolviendo a más sitios inesperados. 3. Los NPCs. Estos personajes son planos y aburridos. Hay alguno que se salva, pero no me interesa conocer nada más de ninguno de ellos. 4. El pacifismo. Sé que en eso GTA y no hay un sistema de estrellas, pero hombre, por lo menos si le tiro un hechizo a una criatura saltada, debería pasar algo, ¿no? 5. Rebelio. 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 Aún así, el juego lo estoy disfrutando mucho, así que antes de comentar que soy un llorón, id a mi perfil a ver mi anterior vídeo, en el que hablo de las cosas que más me han gustado. Comentad en lo que queráis.